Bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy vengo a traerles un tema muy interesante que es denominado el algoritmo de capa blanca. Primero hay que entender que es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de instrucciones no ambiguas que dan solución a un problema y estos se representan regularmente por diagramas de flujo, que es lo que ven en la parte derecha de su pantalla. Ahora bien, un algoritmo me va a decir sin entrar en detalles que es lo que tengo que hacer. Especialmente este tema me parece muy interesante ya que bueno, este algoritmo está diseñado para poder jugar ajedrez. Sin, pues bueno, utilizando las ideas del cálculo, la técnica y la táctica y la estrategia sin lugar a dudas. Entonces vamos a empezar. Para este pequeño problema de estrategia, vengo a traerles una partida de Acovian, Baruzan y Becerra, Rivero, Julio. Una partida jugada en San Luis, Estados Unidos en 2009, de jugadores, ambos encima de los 2600 de rating. Pues bueno, empecemos. Acovian con piezas blancas juega D4, D5, C4, C6, C3, F6, E3, E6. Esta es la apertura, no me interesa mucho. Caballo F3, Bd7 y Qc2. Y aquí alfil D6. Es una variante conocida como la variante semieslava. Y después de alfil D3 queda planteada la variante merano, después de DxC4, alfilxC4 y B5. La idea es desarrollar alfil Bb7 controlando esta diagonal, principalmente controlando el punto E4 que puede ser importante para las piezas negras. Y después jugando un B4 y un C5 para golpear el centro de las piezas blancas. Pues bueno, después de la retirada alfil E2, alfil B7, enroque, enroque, torre AD1, dama C7, E4, dominando el centro con un centro móvil. Y obviamente las negras tienen que responder con E5, ya que si no van a quedar en una posición bastante desagradable. Y E5 es una temática jugada para romper el centro de las piezas blancas. Después de alfil G5, ahora nos encontramos en el medio juego, donde las piezas blancas van a empezar a buscar desarrollar. Y las piezas negras van a buscar también su contrajuego, ¿no? Pues bueno, en la partida llegamos a la posición crítica después de E por D4. Supongamos que hemos terminado o se nos ha acabado la teoría. Si se nos ha acabado la teoría, es un buen momento para pensar, ¿no? Utilizar la estrategia y empezar a planear nuestros planes. Pues bueno, en este momento vamos a utilizar el algoritmo de capa blanca, ¿no? Pues bueno, vamos a entrar. ¿Y qué nos dice el primer diagrama de flujo? En este diagrama de flujo nos dice si el oponente amenaza algo. La respuesta es sí. Si, por ejemplo, jugamos una jugada del estilo de H3, pues obviamente nuestro oponente nos capturaría el caballo. Por lo tanto, nuestro oponente sí nos amenaza algo. Por lo tanto, nos iríamos a la parte 2, donde nuestro oponente nos dice nos amenaza algo. Es la pregunta. Pues bueno, hay dos jugadas candidatas, ¿no? Podemos capturar con el caballo o podemos capturar con la torre. Primero vamos a ver qué es lo que pasaría si capturo con caballo. Pues bueno, capturaría por caballo, ¿no? El caballo captura en D4. Pues, en teoría, ¿no? Pero mi oponente me amenaza algo, la respuesta es sí. La jugada que me gustaría hacer anula la amenaza, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque mi oponente tiene esta fuerte jugada, B4. B4 molesta o incordia a mi caballo en C3 y quita un defensor en el punto de 4. Por lo tanto, yo tendría que jugar aquí con mucho cuidado. Probablemente el caballo iría a 4, ya que, bueno, regresar el caballo a esta posición, a B1, es bastante triste, ¿no? Después de caballo a 4, puedo observar que en la posición, la jugada que a mí me gusta no anula la amenaza de mi oponente, que es pejuar B4. Por lo tanto, como nos dice en el diagrama, en el bloque número 7, hay que mejorar la calidad de la elección en nuestra jugada. Y nos dice que regresemos al punto número 3. Entonces, voy a regresar un poco el tablero, estamos en esta posición crítica. La jugada que me gusta hacer anula la amenaza, pues, si no puedo jugar caballo por E4, tengo que ver qué es lo que sucede con torre por D4. Si torre por D4, que es lo que se jugó en la partida, pues, obviamente mi oponente, tengo que ver qué es lo que pasa, ¿no? La jugada que me gusta anula la amenaza de mi oponente, la amenaza es B4. Y la respuesta es sí, ¿por qué? Por torre por D1. Ahora, la jugada torre por D1 me permite capturar el alfil de D6. Con lo cual, en esta posición en concreto, quiero que pongan especial atención a la estructura de peones. Si ese alfil llega a ser cambiado en esta posición en concreto, estaremos cambiando la pieza más valiosa de las negras. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaría? Hay que calcular, estamos en un momento crítico. Tenemos que calcular, si después de torre D1, pues, obviamente, las piezas... ¿Qué es lo que pasaría después de esta captura? Pues, bueno, torre por D6, ¿no? Y si C por B2, aquí no hay que tener ningún cuidado, ya que, bueno, tenemos esta potente jugada que es alfil F4. Y aquí se ve la importancia de ese alfil de D6, ¿no? Este alfil es sumamente dominante y este es un alfil malo que, bueno, no se le ve mucho futuro. Por lo tanto, en esta posición en concreto, mi amenaza, que es torre D1, es más fuerte que la de B4. Por lo tanto, después de esta jugada, las negras juegan alfil C5. Y, pues, bueno, hay que seguir con el algoritmo. Ya hemos obtenido y hemos parado la amenaza de B4. Sin embargo, ahí todavía sigue, o hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Amenaza algo a mi oponente? Sí. La respuesta es capturar en C3. Por lo tanto, hay que regresar en el algoritmo. ¿Estoy amenazando algo? La respuesta es sí o la respuesta es no. Este es muy... tenemos que tener muy en cuenta esto. Tendría que pensar o calcular, ¿no? Y la respuesta es que es torre por D7. Les digo, hay que calcular. Si torre por D7, caballo por D7, y ahora sí, caballo 4. ¿Y qué es lo que ha sucedido aquí? Ha sucedido muchas cosas. El alfil que está en C5, puede que se ha cambiado, ¿no? Tenemos, si no... Si, por ejemplo, juegan cualquier cosa del estilo de H6, Aquí, alfil F4 es bastante molesta para las piezas negras. Si daba por F4, tenemos torre por D7. Y también seguimos amenazando en C5, ¿no? Y la posición de las blancas se vuelve muy fácil de jugar, a pesar de que tenemos calidad de menos. Pero bueno, la vamos a recuperar, ¿no? También otro aspecto importante aquí en esta posición es que, en efecto, Como se jugó en la partida, torre por D7, caballo por D7, y ahora caballo a 4. Bueno, hay una amenaza estratégica, que es controlar estas casillas, que van a convertirse en débiles después de que este alfil se ha cambiado, ¿no? Principalmente la casilla más débil de las piezas negras es la casilla D6. ¿Por qué? Porque si yo cambio este alfil, esta casilla en D6 va a ser sumamente débil. Después de caballo a 4, las negras jugaron alfil B6, Perdón, caballo a 4, alfil B6, y ahora alfil E7, ¿no? Como podemos observar, la idea de alfil E7, aparte de la obvia, capturar la torre, es controlar la casilla D6. Y aquí las piezas negras juegan caballo a 5. Veamos qué es lo que sucede. Si se juega otra cosa, torre de F a E8, pues bueno, la amenaza es capturar. Entramos otra vez al algoritmo, ¿no? En este caso, pues bueno, amenazo a jugar alfil D6. ¿La amenaza es más fuerte que la de mi oponente? La respuesta es sí, ya que si alfil D6, por ejemplo, dama C8, jugaríamos algo como alfil C4. Y ahora podemos ver la fuerza de nuestras piezas, ya que bueno, estos alfiles están muy bien coordinados, están controlando fuertemente, podemos pasar rápidamente al ataque en el flanco de rey. Algo del estilo de H6 nos sirve de mucho por dama B3, ¿no? Y bueno, aquí se ve la fuerza de las piezas blancas. Por lo tanto, sí, mi amenaza es una amenaza posicional. Las piezas negras juegan caballo a 5 buscando alguna clase de contrajuego y las piezas negras juegan primero y aprovechando la todavía en débil casilla o punto débil, que es el punto D6. Por lo tanto, es obvio, mi amenaza, alfil D6, mi amenaza es más fuerte que la de mi oponente, y a pesar de que caballo F3, alfil por F3 y dama C8. Y después de la obvia, alfil por F8, dama por F8, se juega E5. Y quiero pausar en esta posición, ya que, bueno, las piezas blancas han conseguido una gran ventaja. Parece que no, pero bueno, han conseguido una gran ventaja y se evocaron a aumentar esta ventaja. Parece que la posición es igualada, pero la respuesta es no. ¿Por qué? Porque las piezas blancas tienen mayor coordinación en sus piezas y tienen un mejor desarrollo. Tienen el control de la columna, tiene su dama desarrollada, su caballo lo van a cambiar por este alfil y van a llegar a un final donde las piezas blancas van a tener un mejor fin del juego, ¿no? Bueno, espero que este video les haya sido de interés. No olviden suscribirse, darle like y comentar en la caja de comentarios si creen que debería hacer más videos con respecto a este algoritmo y a este tema, ¿no? En lo personal me ha parecido un video bastante agradable, bastante interesante, como un algoritmo puede ser aplicado en el medio juego del ajedrez, ¿no? Y bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.